Vamos con la última misión ¿Y mi esposa? ¿Qué? ¡E... Pero creo que debería ver por ti mismo Esto te ayudará a entender por qué debemos dejar de Leo ¡Dani está scando! ¡Dani! ¡Le da me da Dani! ¡Dani isn't here! ¡I'll be taking care of him from now on! ¡Dani! ¡Dani, you fucking bitch! You bitch ¿Qué tal? ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani, ae! ¿Quieta? Don't let your goat drag you into oblivion Comencemos, hijo de puta Hay que buscar las jeringas ¡Hostia! ¡No me pegues, hijo de puta! ¡Que no tengo arma! Dame la jeringa, cabrón Ahí está Y encima no aparece en el radar Es un hijo de puta, ¿eh? Hay que guiarse por la barra de vida ¿Me la dio a la primera? Por lo general tarda en darte, ¿eh? De uno a tres golpes le tienes que dar con... Bueno, golpes De una a tres ejecuciones hay que hacer ¡Que raro, ¿eh? Ok ¡Venga! ¡Venga! Stay with him, Denny. Don't let Leo fight his way in here. ¡Venga! If you can hear me in there, come back. Leo is trying to control you. ... ... ... ... ... ¡Oh, putosida! ¡Oh, putosida! Danny Lamb, the best killing machine the project ever had. How about a visit from some old friends? You remember what you did to these guys, don't you? I was continuing our research, Danny. I didn't deserve to be done. There's still work 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 to be done. Ah, primero viene el negro a morir. There's still work to be done. There's still work to be done. Well, the truth... Me he equivocado, I was going to say it, you know? No, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, but I'm sorry. ¡Sí! ¡Estoy loco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Acá te ponen la palanca por si eres tan gilipollas y la dejaste antes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Me cagan a tiros! y el otro no dispara ahora disparas pero me venían los tres no se vale no se vale